Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Lezaun. Bienvenidos a mi canal. Lo estaba comentando con el grupo de Telegram que tenemos en el curso de Mi Trading. Es muy importante saber cuándo hay que operar y cuándo no hay que operar en el mercado. Fijaos, fijaos esta tendencia bajista tan bonita, ¿vale? Que nos ha dado buenas operaciones, nos ha dado posibilidad, bueno, más que operaciones, ahí ya depende de cada uno, ¿no? Pero nos ha dado posibilidades de entrada en la ruptura o por lo menos lo hemos intentado. Aquí quizás lo podríamos, aquí teníamos un corto, podríamos volver a intentarlo por esta zona, viendo secados, etc. Como ya hemos explicado en otros vídeos del canal, ¿vale? En cambio, fijaos, ¿qué ha pasado después? Volumen de parada, volumen brutal, cuando vemos un volumen tan grande en un minuto suele ser un volumen de parada, ¿vale? Cuando la tendencia es noble, es constante, tiene volúmenes parecidos, cuando vemos al final, bueno, al final, claro, al final sabemos que es ahora, pero en ese momento no lo sabíamos. Cuando vemos un volumen tan grande en la tendencia, un picado tan grande, una fuerza tan grande, con un volumen tan bestial en un minuto, podemos imaginar que es un volumen de parada. Y cuidado, cuidado, podemos tener otra operación, otra entrada, sí, por esta zona, por esta zona, podemos entrar cortos de nuevo, pero con cuidado, ¿vale? A lo que voy, fijaos, el precio se queda de aquí a aquí. Y el precio disminuye radicalmente su volumen. ¿Vale? Teníamos con volúmenes más altos y aquí tenemos un volumen bajito y el precio que va de un lado para otro sin ninguna intención, sin ninguna dirección. ¿Vale? Aquí no hay nada que hacer y es importante saberlo. Es importante, igual que es importante saber cuándo entrar, cuándo salir, es importante saber cuándo no operar y aquí no hay nada que hacer. Aquí podemos olvidarnos de esto y vamos a hacer otra cosa y no dedicarnos a mirar la pantalla. Cuando se rompa este mínimo, se teste sin volumen, podemos pensar en un corto, aunque con cuidado porque tenemos niveles relevantes de 10 anteriores por aquí abajo que pueden fastidiarnos. Ante la duda, no operar. Y si se rompe esta zona superior de rango, que coincide además con esta vela, con toda esta fuerza que ha caído aquí, con todo el volumen, si se rompe esta zona y se testa sin volumen, podemos ver largos. ¿Vale? Fácil. ¿Se rompe aquí? ¿Se testa? ¿No hay volumen? Para arriba. ¿Se rompe aquí? ¿Se testa? ¿No hay volumen? Cuidado. Aquí podemos ver una caída, un spring, una maniobra de manipulación para rápidamente volverse atrás. Ay, cuidado con esta zona, esta zona ya no es tan bonita. Para operar. ¿Vale? Pues eso, un vídeo muy corto. Por fin creo que lo consigo. Hacer un vídeo corto, sencillo y al pie. Exactamente. La caída, perfecta para operar, buscamos cada uno de nuestras incorporaciones según nuestro trading plan y en el rango, sin volumen, nada que hacer, quietos, parados. Mientras el precio esté por aquí dentro, no merece la pena ni mirar el precio. Yo tengo puesto una alarma que me indica cuando el volumen es alto, es más alto que la media, ¿vale? Me suena, me hace pip, me pega un pitido el ordenador y entonces yo ya vuelvo al gráfico y ya observo lo que tenga que observar. Mientras tanto, no hay nada que hacer aquí. Nada que hacer. ¿Vale? Así que solamente eso. Un apunte muy corto, pero creo que es súper importante y espero que te aporte mucho valor porque mucha gente se empeña aquí en hacer cosas, en operar y es complicado, es complicado. Aquí se podía buscar un retroceso porque aún aquí no teníamos este rango. Aquí sí que podíamos buscar, después de este test, este test sin volumen, podíamos buscar un retroceso buscando estos máximos. Pero aparte de esto, aquí, a partir de aquí, cuando vemos que aquí ya es toda media vuelta, aquí ya no hay nada que hacer. ¿Vale? Muy bien, pues lo dejamos aquí. Lo estaba comentando con la gente del grupo de Telegram y digo, pues voy a hacerlo en un vídeo público porque puede ser muy interesante. Dejo en la descripción la info del curso que es bastante interesante, ¿vale? A mucha gente le puede interesar, bueno, pues conocer pautas y tener un poquito de seguimiento a la hora de empezar a operar. Yo creo que es bastante útil. Y nada más. Me gusta, no me gusta. Comentarios, por supuesto, para seguir charlando en el canal. Si no te has suscrito, hazlo ahora. Es el mejor momento. Y dale a la campanita. Y nos vemos en los próximos vídeos. Soy Alberto Lezaun. Fue un gusto que tengas un feliz día. Adiós.